Bueno, y ahora quiero hacer un segmento específico para explicar por qué en este movimiento que crece, crece y crece, por qué en esta propuesta social, en este río de dignidad y de conciencia, nosotras hemos solicitado como organización convocante, porque quienes hemos convocado la marcha, hemos sido las mujeres creando, hemos solicitado que no se pida pena de muerte. ¿Por qué no pedimos pena de muerte? Estamos saliendo al aire, ¿verdad? Ya. Y lo voy a explicar clarito. Primero, la solicitud de pena de muerte, y mídanlo bien las personas que lo andan defendiendo por ahí, hombres o mujeres. La solicitud de pena de muerte es darle al Estado colonial, patriarcal, la facultad de eliminar a una persona de forma justificada. No se confundan. No es un caso de autodefensa, donde la víctima por defenderse acaba sin el deseo de que eso acontezca, matando a su agresor. No. Pedir pena de muerte es darle al Estado el poder absoluto que tenía el rey. O sea, es una visión monárquica, el rey, de quitarle la vida a alguien. Eso es una cuestión totalmente regresiva. Primera cosa. Segunda cosa. No confundan la pena de muerte, el pedido de pena de muerte, con el hecho de que cuando una mujer se defiende, y en legítima defensa, sin la voluntad de que esto suceda, acaba matando a su agresor. Una cosa y otra son prácticamente antagónicas y contrarias. Segundo, la pena de muerte viene de la tradición fascista. La defiende Trump, la defiende Fernando Camacho, la defiende Creemos, la defendió Banzer durante la dictadura. A ver, un poco de ubicatex en las referencias ideológicas. Por eso es que cuando Página 7, durante la marcha, me vino a decir, ah, hay muchos pedidos de pena de muerte, yo les dije, no fomenten el fascismo, ya basta con ustedes, que es periódico de Quinta, porque nosotras solicitamos que eso no esté presente y en gran medida logramos mitigar, bajar esa postura. ¿Por qué no pedimos pena de muerte? ¿Y por qué la pena de muerte es un instrumento del fascismo? Porque la pena de muerte, además de darle la potestad al Estado, y quién es el Estado, y qué es el Estado, y expresión de qué es el Estado, le vas a dar la facultad de matar a un Estado que es incapaz de administrar justicia. Por favor. Pero básicamente, nos interesa también el proceso social que la pena de muerte instaura en la sociedad. El proceso social que la pena de muerte instaura en la sociedad es la construcción de un discurso de odio. Es la construcción de un discurso de odio. Donde el Estado apaga la euforia social, eliminando al indeseable. Que dicen, es el violador, es el feminicida. Ese proceso de odio deriva en que la sociedad purga sus propias responsabilidades a través de un acto cruel de muerte que la administra el Estado. No es casualidad, no es casualidad, que en los estados donde hay la pena de muerte, como es en el caso de algunos estados en Estados Unidos, los condenados a muerte resultan ser todos jóvenes afrodescendientes. Así que, a ver, ubiquémonos. Y estoy hablando como integrante de una organización, como es Mujeres Creando, que sentó un precedente jurídico a través del trabajo de Heidi Hill y de Helen Halcón, Helen Halcón, abogada a Aymara Parlante, y Heidi Hill, penalista de primera calidad. Cuando en Pucarani, porque eso lo hicimos nosotras, Mujeres Creando, no la organización CONAMAC, Tupac, Qatar y Bartolina ni mierdas, porque no hacen nada. Una mujer lechera, oriunda de Pucarani, integrante de una comunidad, le aconteció lo siguiente, hubo fiesta en su comunidad. Cuando ella se recogió, llegó después de que había llegado su pareja a la casa y sorprendió a su pareja violando a su hija. ¿Qué hizo esa lechera de Pucarani? ¿Dónde iba a llamar? ¿A la policía iba a llamar? En Pucarani, en una comunidad, no había policía, nada. Agarró el guato del zapato y lo estranguló. El hombre quedó medio muerto, lo sacó de la casa por el miedo a que éste recuperara y la agrediera o la matara. El hombre murió de hipotermia, congelado. O sea, terminó de morir de hipotermia. ¿Qué hizo la comunidad con los gilacatas? No sé qué. Y lo digo así con rabia. La comunidad agarró a la mujer, la acusó de asesinato, y esa mujer hubiera estado presa por cadena perpetua, no por asesina, sino por aymara parlante. Porque nadie le entendía lo que ella decía. ¿Cómo es que Mujeres Creando tomó contacto con ese caso? Porque Mujeres Creando tiene una práctica que es visitar las cárceles de mujeres. Las cárceles de mujeres son un templo de la situación de las mujeres en la sociedad boliviana. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué delitos han cometido? Pues éste estaba ahí, deshecha. ¿Qué pasó con la hijita? La hijita se quedó al cuidado de las vacas. Tampoco un ganado, dos vacas. La hija empezó a tener un trauma psicológico porque la comunidad llegó a ser tan cruel que ordenó a la empresa Delicia, que era la que compraba leche en esa región, que nadie le comprara leche a la joven. Que es prácticamente entre joven y niña, 14 años. Mujeres Creando defendió a esta hermana. Buscando, y ahí me saco el lucho con Helen Halcón, que se dedicó a ir a Pucarani. Nosotras tenemos casos hasta por las orejas. Y Helen vaya y venga de Pucarani porque estaba ahí el proceso. Tuvimos que trasladar al proceso de Pucarani a la ciudad del Alto porque el juez de Pucarani no se atrevía a darle la libertad a la mujer, aunque hubiéramos hablado en chino, en Aymara, o lo que sea. Porque tenía encima la presión de la comunidad. Porque esa mujer era mal ejemplo para el resto de mujeres. Trasladamos el caso de la compañera al Alto. Logramos su liberación por la legitimidad del acto que ella había cometido. Demostrando que ella en ningún momento quiso matar al hombre. Sino que quiso defender a su hija de un acto de violación. Cometido por su pareja. Cometido por su pareja. Cuando la compañera salió libre, nos abrazamos, nos abrazamos con la joven niña y las compañeras Aymara Parlantes le dijeron, hermana, tenemos casa, te podemos conseguir terreno, trabajo, donde te traslades con tu hijita. Ir a la comunidad, volver ahí es volverte a exponer. Y la compañera dijo, no regresar a la comunidad es como seguir en la cárcel. Así de contundente fue. Y nosotras nos sentimos pequeñas al lado de su valentía, de su dignidad y de su contundencia. Yo no he hecho nada malo.